Solitaria Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Así camina y nos mira sin vernos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Dicen que pasa las noches llorando por él